Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la asistencia a esta nueva convocatoria de presentación de nuestro nuevo futbolista, John Ortenetche. Hemos conseguido su contratación por una temporada y la verdad es que estamos muy contentos. Es un jugador al que hemos estado durante mucho tiempo intentando fichar y la verdad es que ya por fin hemos conseguido que las circunstancias fuesen propicias para conseguir su contratación. Creo que ha merecido la pena el esperar y por eso estamos muy contentos porque para nosotros esta incorporación es muy importante y como he dicho en anteriores comparecencias, porque ya el equipo está cerrado pero sí que podríamos incorporar algún futbolista por el futbolista que es, más que por la posición que pueda ocupar. En el caso de John Ortenetche para nosotros era muy importante que pudiese venir con nosotros. Lo hemos conseguido y estamos muy contentos. Como ya sabéis es un defensa, un central, lateral izquierdo, puede jugar. Sin más dilación paso la palabra a John para que le preguntéis todo lo que estiméis oportuno. Bienvenido al Mirandés. Acabas de aterrizar, pero cuéntanos un poco cuáles han sido los motivos para recalar aquí en el Mirandés. Bueno, pues yo creo que el Mirandés es un equipo ambicioso. Yo creo que a pesar de ser humilde yo creo que tenemos un objetivo claro que es el ascenso y tenemos que ser ambiciosos y intentar conseguir ese objetivo. Y bueno, pues desde fuera se ve un equipo que, como he dicho, humilde, pero que se está haciendo muy bien las cosas y yo creo que entre todos pues ojalá podamos conseguir ese objetivo. Dejarse el Atlético y vienes a un club mucho más humilde como el equipo de Bilbao. No sé si es para ti un paso para atrás para relanzarte. No sé cómo afrontas esta temporada. Bueno, yo esta temporada voy a intentar dar lo mejor de mí. Al final está claro que yo todavía he sido el Atleti. Siempre he querido jugar en el Atleti y ahora estoy encantado de haber venido aquí y bueno, pues ojalá todo salga bien. Como dice Oscar, eres de la clínica del Mirandés. Es una buena oportunidad para tener continuidad y hay que indicarle. Sí, al final todos los futbolistas, ¿no? Queremos hacerlo lo mejor posible e intentar jugar el máximo de partidos posibles, ¿no? Y bueno, pues ojalá este año el míster confíe en mí y pueda dar lo mejor de mí. El Atleti se guarda esa opción, ¿no? Al final de temporada. Puedes volver al equipo. No sé si es un paso en el Mirandés continuo para volver a la Atleti o percibir otro objetivo. Bueno, no. Yo este año lo que voy a intentar es, como he dicho, hacerlo lo mejor posible. Y el año que viene pues ya se verá, ¿no? Pero ahora mismo yo solo pienso en el Mirandés, en intentar amoldarme lo antes posible al equipo y ojalá, como he dicho, podamos ascender. Comentaba el míster que puedes jugar junto de central como de lateral e izquierda. No sé en qué posición te encuentras tú más cómodo. Y si conoces un poco ya el sistema de juego del equipo, si ya has hablado con el míster, ¿no te ha dado tiempo? No lo sé. Sí, bueno, pues como tú has dicho, pues como ha dicho el míster, pues yo todavía he jugado de central y luego pues en el Atleti, en el primer equipo, pues jugué de lateral. Y bueno, yo creo que puedo jugar en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Y bueno, ¿cuál será? El sistema de juego. Ah, sí. Ya he hablado con el míster también. Aparte, el año pasado pues ya vi partidos del Mirandés y bueno, yo creo que es un sistema muy atractivo, en el que vamos a exigente, pero en el que si se hacen bien las cosas se pueden lograr grandes objetivos. Y bueno, yo creo que me puedan moldar bien a ese sistema. ¿Y eso es lo que es jugar en Andúa? Si lo recuerdo mal, ¿cómo estás en final de Copa con Marteo? ¿Cómo es algún sitio de jugar en Andúa? Pues la verdad que es un estadio en el que la afición aprieta, ¿no? Y es un estadio, pues la verdad que muy bonito y tengo ganas ya de jugar como local. Bueno, míster, dejando ya un poco ya la presentación de John, mañana último compromiso de la pretemporada. No sé si por ser el último ya encontrarnos a una semana del comienzo de la Liga es más relevante o seguimos con la misma línea de cargar pilas, jugar minutos. No, lo que queremos es preparar la competición. Como ha dicho John, pues tenemos mucha ilusión en poder conseguir los objetivos tan ambiciosos que tenemos por delante. Y no, simplemente lo que tenemos que hacer es una sesión de trabajo más con vistas, lógicamente, al viernes, eso sí, estar a tope para poder empezar con buen pie en la jornada del partido contra el Getafe, en la jornada uno. Carlos, dices la presentación de John, que puede jugar tanto de central como de lateral. No sé, ¿cuál es tu idea respecto a su posición en el esquema? Bueno, para mí John es un jugador posicional. Es un jugador que efectivamente puede jugar tanto de central como lateral, pero nos viene muy bien porque nosotros somos un equipo que juega posicionalmente, no somos un equipo de incorporación, somos un equipo de posición y yo entiendo, acertadamente, que John es un futbolista posicional. Queda todavía tiempo de mercado. No sé si damos por cerrada la plantilla, aunque siempre estamos atentos, o que está satisfecho con la plantilla, ¿se puede quedar así? Bueno, si se hace alguna incorporación más, como la que hemos hecho hoy de John Orteneche, es por el jugador. O sea, la plantilla está cubierta en cuanto a su estructura. Ahora, si hay un jugador que por sí mismo nos puede interesar, con independencia del puesto que ocupe, pues se puede hacer. Es un poco lo que ha sucedido con John Orteneche, que hemos considerado que era un jugador interesante para nosotros, con independencia del puesto que ocupa, por sus características. Con el puesto de John tienes ya muchas variantes para poder tener también defensa, muchas variantes y posibilidades. Sí, bueno, lógicamente la temporada es muy larga y va a ser muy exigente y yo creo que es buena la competencia, que todos los jugadores vean que tienen posible el jugar, que no es tan difícil el jugar, pero a la vez que tienen gente que puede jugar por ellos. Yo creo que es bueno eso, que haya una gran competencia interna dentro de la plantilla. ¿Tiene opciones de poder debutar en el próximo vistoso en Zubieta? Lo veo un poco precipitado, la verdad. Lo veo un poco precipitado. No sé si podríamos quedarnos como estamos y si en caso de que se llegue a alguna incorporación... Perdone, perdone, lo veo precipitado no porque no esté entrenado, que por supuesto que lo está, sino porque, no sé, ni siquiera ha entrenado un día con el equipo, ¿no? Pero no porque, o sea, él está perfectamente entrenado, ¿verdad? Sí, lo he comentado. Bueno, no sé si esperamos, desearía que si en caso de que llegue un jugador más llegara antes del Getafe o la ventana ha sido abierta este campeonato. No, hasta el 31 de agosto hay tiempo. Tenemos jugadores para jugar contra el Getafe y el partido del Getafe es un partido y lo que se interesa es afrontarlo a tope para poder sacar los tres puntos, pero hay tiempo hasta el 31 de agosto. Bueno, la pretemporada ha seguido su curso, es una fase de preparación y, bueno, pues como todo el mundo sabe, ha habido un episodio lamentable que ha sido la lesión de Yarzun y, por lo demás, pues una temporada normal. Lógicamente con ese lunar, vamos a decir, de la lesión de Alain.